Hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Qué dirían si algún día viene un loco y les dice que salten hacia una catarata? Bueno, estoy seguro que les van a decir no. Generalmente una persona con un mínimo de sentido común sabe que una catarata es gigantesca, tiene rocas muy afiladas y mortales en la piscina que se forma en su caída y en el 99% de los casos sería un acto de suicidio. Sin embargo, no todas las personas lo ven de esa manera, ya que en 1829 un hombre llamado Sam Patch decidió hacerlo. Él saltó hacia las cataratas del Niagra. Pero bueno, vamos a ver paso a paso quién era Sam Patch. Sam Patch es conocido como el primer acróbata de actos suicidas de la historia, más conocido como un Daredevil. Sam Patch nació en una familia pobre en 1799 y desde que era niño él ya comenzó a trabajar en una fábrica de algodón para ayudar a su familia y así mismo desde que era niño ya demostró que él estaba dispuesto a hacer básicamente cualquier cosa para entretener a un público, ya que cuando él estaba en sus tiempos de descanso en la fábrica, Sam se dedicaba a saltar de la represa del molino. Esto le traía bastantes problemas con los adultos, pues ellos se dan cuenta que esto era algo bastante peligroso, pero al mismo tiempo se quedaban impresionados con semejante acto de valentía, al mismo tiempo que un acto de saltos a su vez se estaban volviendo un acto famoso que podía atraer grandes multitudes para verlo. Al punto que en 1827 decidió saltar las grandes cataratas del río Pasaic, no una sino tres veces para entretener al público. Él saltó 21 metros, algo que le ponían los pelos de punta hasta los más valientes, pues aparte de ser increíblemente altas, en la piscina de las cataratas hay muchísimas rocas, y un salto mal planificado hubiese terminado en una situación nada agradable. Pero eso era solo el inicio para Sam Patch, pues en ese momento sus saltos ya se estaban volviendo mucho más, digamos, le generaban más dinero del que él podía generar únicamente en las fábricas de algodón, y él estaba dispuesto a hacer lo que nadie más se hubiera atrevido a hacer. Al año siguiente decidió dedicarse al 100% a hacer sus famosos saltos, desde todo sitio imaginable, como por ejemplo desde puentes, desde edificios, desde represas e incluso desde los mástiles de gigantescos barcos capaces de navegar todo el océano, y obviamente iba incrementando la altura de sus saltos, hasta digamos que niveles bastante peligrosos, donde él debía realizar un salto perfecto, asegurándose de que el agua nunca estese completamente dormida, si es que saltaba hacia un río, o en caso de que fuese una cascada o una catarata, que las piedras no estesen demasiado cerca. Y en efecto, muy pronto se ganó el sobrenombre de Patch de Jersey Jumper, o en español sería algo así como Patch el saltador de Jersey. Mmm, no suena muy aventurero, pero suena mejor en inglés. Entonces, Patch decidió que era el momento de dar el gran salto, y anunció que el 12 de octubre de 1829 se iba a lanzar a las mismísimas cataratas del Niagra. Pero, si bien Sam Patch era un hombre muy valiente dispuesto a hacer de todo para entretener, rápidamente se dio cuenta de que realizar el salto directamente desde el río, y cayendo directamente hacia las cataratas, no era un acto de valentía, sino un suicidio. Por lo cual entró en razón y en efecto, no dio el salto directamente desde el río, sino que él mandó a construir una plataforma de casi 40 metros de altura desde la isla de la Cabra, o sea, esa isla que separa dos de las cascadas para realizar el salto. Pero, horas antes del gran momento, buena parte de la plataforma se derrumbó, posiblemente siendo, no sé, una advertencia del destino, de que eso no era exactamente una buena idea. Pero, Patch decidió seguir con la aventura, aunque la plataforma era más pequeña, de tan solo 25 metros de altura. Patch, en efecto, saltó hacia la piscina de las cataratas del Niagra, siendo el primer ser humano en realizar semejante salto, y sobrevivir. Sin embargo, las cosas no salieron tan bien desde la parte del público, pues, la gente al saber que, primero, él ya no iba a saltar directamente desde la cascada, sino que desde una plataforma, y que esa plataforma iba a ser casi la mitad de lo que había dicho, pues, la gente simplemente no asistió a verlo. Por lo cual, Patch se sintió avergonzado y decidió que él iba a repetir el salto con una nueva plataforma de 36 metros, para que esta vez su público sí asista a verlo. Y en efecto, el 17 de octubre de ese mismo año, repitió su hazaña, con mayor éxito, desde una altura muy superior, y sobre todo, con mucho más público que le daba dinero. Lo cual le dio fama a nivel de todo el país. Entonces, Sam Patch se convirtió en un hombre famoso, con una situación económica bastante mejor. Pero, lastimosamente, su momento de gloria no iba a durar mucho que digamos. El 13 de noviembre decidió dar un gran salto de 38 metros en el río Génesis, pero algo salió mal. En algún momento, Patch resbaló, y no logró ponerse en la posición adecuada para aterrizar con los pies, y aterrizó con la cabeza. Causándole, pues ya saben, que acabé con su vida al instante. Teniendo tan solo 30 años de edad, a Sam Patch se le acabó su carrera, dejándonos una valiosa lección de vida. Está bien que estés dispuesto a hacer cosas entretenidas por llamar la atención de la gente, sobre todo si esto te puede generar algo de dinero. Pero, nunca hagas algo tan tonto que pueda acabar con tu vida. Pues, posiblemente 200 años después, vas a ser únicamente la historia de un youtuber. Si esto te gustó, suscríbete. Subimos videos de historias interesantes cada semana. Asimismo, a veces análisis de cosas extrañas o algo que seguramente te va a gustar. ¡Dalo por hecho! Nos vemos la próxima semana.